La naturaleza humana La naturaleza humana La naturaleza humana Pasión, compromiso, futuro El trabajo es parte de nuestra vida Queremos verte sin límites en absoluto Existe una cosa maravillosa Un secreto El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen Las personas Promedom People Plus Innovation Buenas tardes a todos Mi nombre es Carolina Raceto Soy la responsable de la línea de neurocirugía para Promedom Latinoamérica Primero que nada Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta serie de webinars regionales De Promedom para Neurocirugía Y un especial agradecimiento a los reconocidos disertantes que nos acompañan Un lujo tenerlos en este espacio Y que nos puedan compartir sus experiencias Mientras aguardamos que se conecten Todo el resto de los participantes Quiero aprovechar unos minutos para presentar a la compañía Para esto le cedo la palabra A Eduardo Fierro Que es nuestro director de educación médica de Promedom Que nos va a contar un poco acerca de la línea y la empresa Bueno, buenas tardes, gracias nuevamente Promedom nace en 1985 en Córdoba, Argentina Y se expande a Brasil, Chile, México, perdón Y recientemente a Alemania En 1990 Íntegra nos da la representación exclusiva La distribución exclusiva en Argentina, Brasil y Chile Y en el 2017 cuando Íntegra adquiere a Codman Neuro Se forma el principal holding neurocirúrgico del mundo Siendo líder en el mercado global en reparación dural Con Durayen y su familia Sellado dural con Durasil Hablación ultrasonica de tejidos Con CUSA Y monitoreo de oxigenación cerebral Con el conocido también Lycox Voy a comentarles el portafolio que tenemos rápidamente No introduciendo neuromonitoreo porque sería muy extenso En hidrocefalia tenemos varias soluciones Como la CERTAS Plus Una válvula de presión diferencial programable externa Con 18 rangos de presión También tenemos la HACIM programable con Perdón, con 18 rangos de presión la HACIM programable Con 8 rangos de presión la CERTAS Plus Todas las válvulas pueden ser complementadas con los catéteres ventriculares Y peritoneales bactisil Lo cual dosifica sus dos componentes antibióticos a lo largo de un mes En presión diferencial no programable Contamos con la HACIM precision Y en regulación de flujo con la válvula Orbi Sigma 2 También contamos para aquellos pacientes con hidrocefalia normotensiva La válvula Orbi Sigma Low Pro Llamada anteriormente NPH Para aquellos casos en los que se precisa Un balón para fenestración del tercer ventrículo Contamos con el neurobalón virobulado Y con drenajes externos En este caso les muestro el EDS-3 Que es muy completo Para otro tipo de procedimientos neuroquirúrgicos Tenemos muchas soluciones Diversas soluciones para cada estadio de la cirugía La familia Durallén Con Durallén Plus y el Durallén suturable Tenemos el Duracil Con las versiones Duracil craneal Y el Exat Que es el Duracil para columna Y contamos también con dos pinzas bipolares La Isocool con puntas intercambiables Y un sistema antiadherente muy apreciado Y con mango reutilizable Y la Versa True Que es totalmente La en bayoneta Totalmente descartable Los clip para cuero cabelludo Ranei Los perforadores descartables Codman Con el sistema auto-stop Para preservar tejidos blandos Y los conocidos cotonoides En la aspiración ultrasonica Como dijimos Que es una parte del liderazgo De Integra Codman Contamos ahora con el Cusa Clarity Que es de la plataforma Cusa Este es el más innovativo Que tiene piezas de mano más ergonómicas Con refrigeración aire Y tienen algo muy importante Que es la función de selección de tejido Lo cual lo hace mucho más seguro Sin afectar la rapidez del procedimiento Perdón Como estabilización craneal Contamos con el también ya Muy conocido y clásico Mayfield En estos momentos lo tenemos en Chile y Brasil Y próximamente en la Argentina Fuera del paraguas De Integra Codman Tenemos en Chile y Brasil por ahora Próximamente en la Argentina El sistema de fijación craneal Bioplate Muchas gracias Te dejo caro con el webinar Paso a presentarlos a los doctores Que hoy nos acompañan Por un lado Por el lado de Chile El doctor Felipe Otaiza Un médico neurocirujano pediátrico De la Clínica Las Condes Con su formación en el Instituto de Neurocirugía Alfonso Asenjo De la Universidad de Chile Y también tuvo su paso Por el Hospital Kremlin De la Universidad de París Por otro lado Desde Brasil El doctor Sergio Caballero Profesor titular de neurocirugía De la Escuela de Paulista De Medicina De la Universidad Federal de Sao Paulo Y desde el lado de Argentina Nos acompañan Empezando con las damas La doctora Beatriz Mantese Jefa del servicio De Hospital Garrahan Muy importante para la provincia De Buenos Aires Y es neurocirujana Especialista de la UBA Y miembro titular De la Sociedad Argentina De Neurocirugía Y no por último Menor Pero el doctor Fidel Sosa Jefe de Neurocirugía De pediátrica Del reconocido Hospital Alemán De Buenos Aires Así que Bueno Muchas gracias A los cuatro Y a ustedes Como participantes Y después de esta mini presentación De nuestros disertantes Le doy la palabra Al moderador del evento Que va a ser el doctor Felipe Otaiza ¿Sí? Así que Adelante doctor Si quiere Arrancamos con Con la presentación Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Un placer estar acá Mis disculpas Por el problema En la plataforma Que ha dado ciertos problemas De conexión Pero bueno Feliz de estar acá De representar Un poco De haber sido invitado A representar Lo que es la Neurocirugía Pediátrica De Latinoamérica Del Cono Sur Y La verdad que Es complejo Fue muy difícil Elegir un tema Porque el tiempo No es mucho Los temas son Muy abundantes Pero quisimos De alguna manera Los cuatro presentadores Que tendremos hoy día Que son de lujo Abondar en un tema Que es de alta frecuencia En la consulta Neuroquirúrgica Pediátrica Como son los quistes Aragnoidios Por lo tanto Cada uno Enfocará Un subtipo De quistes Aragnoidios Y en base A su experiencia Que es amplísima En hospitales Tremenda Casuística Como son el hospital Garrahan O el hospital En Sao Paulo Mostrarán Su experiencia Y su conocimiento Así que Sin demorar más Esto Quisiera dar la palabra Al doctor Cavaleiro Que iniciará Esta sesión De charlas Sobre quistes Aragnoidios En neurocirurgia Pediátrica Ok Gracias Felipe Por esta invitación Gracias al pessoal De Berkromedon Por este convite Para falar De un tema Común Como Felipe Ha dicho Un tema De la neurocirurgia Pediátrica Entonces Voy a tratar De compartilhar Mi pantalla Se es posible Un minuto Un ratito Compartilhar Tela Ok Consegue ver? Está bien? Ok Então Hoje Pensei Em mostrar Um pouco Uma cosa De una manera Un poco Diferente Do que Normalmente Falamos Como un tema Común Y vamos Tratar De presentar Como una forma De un caso Clínico Una situación Muy particular Que me apareció En nuestra consultación Y después Podemos ver Que es un poco Más frecuente Trata-se De un chico Que llegó A consultación Apresentando Como Quadro Este tipo De movimiento Muy interesante Que sacode A cabeza Y también Faz un movimiento Para que Vista O Esto O Esto es Se Chamamos De Bubble Head Dossing Entonces Pueden votar ¿Está pronto La votación? Sí Ya está Aquí va la votación Doctor Ya tenemos Algunas respuestas Damos unos segundos Damos unos segundos más Y la finalizamos Para poder Mostrar los resultados Que Que arrojaron Los que votaron ¿Sí? Está bien Todos Pueden ver En su pantalla La pregunta Y Tienen para Hacer su votación Y confirmar Su voto Así es enviado Ok Creo que Ya tenemos Tempo Para eso Vamos ver Que respondieron Claro que Estamos En un curso De quistos ¿No? Sí Entonces Olha que Apenas 33% Nos dice Que Eso Es un Bubble Head All Síndrome Hay 33% Que es una Crise Convulsiva Fetal Focal Y 33% Es una Coreia Y con este Movimiento De nariz Ninguém Pensa Que es Una Crise De Autismo Entonces Apenas Un terzo Acertaron Porque Esto Se trata De Que Chamamos Bob Head All Síndrome Entonces Vamos Ver O que Es Esto ¿Cuál es La etiología Bob Head All Síndrome Causado Por Un cisto Supracelar Y aquí Ya estoy Respondiendo Es 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 Temporal Do Lobo Medial Autismo O un cisto Supracelar Entonces Ahora Ficó Fácil Vamos Voltar Pero Ya De Resposta Podemos Voltar Y Podemos Ir Rapidamente Para Resposta Bien Ahí Tuvimos Dos Respuestas Que Se Jugaron 50% Infraxiosa Y 50% El Temporal Mesial Ok Entonces Está Todo Errado Entonces Vamos Adiante Podemos Fechar Esto Y Que Es Otro Sintoma Associado Lo Diagnóstico Que Temos Disto Es Muy Clássico Nesta Síndrome Se Trata De Un Cisto Supracelar Ahora O Que Se Associa A Ese Tipo De Cisto Supracelar Meningitis Poverdade Precoce Hipotiroidismo O Deste De Atención Entonces Se Pode Votar Hay Una Respuesta Por Hipotiroidismo Damos Unos Segundos Más Dos Respuestas Por Hipotiroidismo Y Una Más De Puberta Precoce Ok Muy Bueno Entonces Lo Que Se Asocia Normalmente Con Este Tipo De Alteración Es Una Puberta Precoce Que Apenas 33% De Las Personas Responder Corretamente Entonces Creo Que Este Tema Es Interessante Porque Hay Muchas Questões Diferentes Entonces Resumiendo Melhor Este Caso Es Una Criança De 10 Anos Que Chegou Com Movimentos Da Cabeza Como Puderam Ver E Com Puberdade Precoce Há Dois Anos E Já Há Dois Anos Em Tratamento Com Suppsicóloga Tomando Medicamento Para Este Tipo De Transtorno Entonces Es Cisto Supracelar De Topografia De Topografia Da Região De Encéfalo Hipofisaria E Etiológico De Cisto Aroquino Ideal Quando Fazemos Una Resonancia Magnética Para Se Diagnóstico Le Podemos Ver Un Grande Cisto Na Região Supracelar Que Comprime Os Dois Agorreros De Mongo Dando Una Hidrocefalia Hipertensiva Aqui Podemos Ver Em T2 O Desplazamento Del Teto De Terceiro Ventrículo Com La Lefórnix La Distorción Del Taio Encefálico De Misencéfalo E Esta Continuação Deste Cisto Para Região Temporal Quando Notamos Em Corte Coronal Um Cisto Deste Tipo Podemos Ver Que Se Parece Com A Figura Do Mickey Mouse Então Este Tipo De Movimento Com Este Tipo De Exame É Muito Característico E Se Trata De Um Quisto Supracelar Aqui Podemos Ver Que Este Cisto Deslocou O Taio Encefálico De Anterior Para Posterior Comprimiu La Aste Hipofisaria Lo Que Da La Puberdade Precoce E Já Vou Falar De Antimão Que Quando Se Trata Estes Cistos La Puberdade Precoce Nunca Desaparece Mas Note Como La Compressão De Taio Encefálico Fechou Obliterou Completamente Lo Aqueduto De Silvio Levando Além Do Cisto A Esta Hidrocefalia Polumosa Então La Última Pergunta Tratamento Para Un Cisto Supracelar Con Uma Síndrome De Bobo Red Do Síndrome Que Este Movimento Da Cabeza Entonces Podemos Passar A Última Votación Para Ver Lo Que Diz Nossos Nossos Neuronautas Por Así Dizer Se Pode Votar Doctor No Esta Pregunta No La Podemos Submeter A Votación Porque Teníamos Las Otras Tres Entonces Nosotros Achamos Que Lo Mejor Tratamento Para Este Tipo De Quisto No Es La Colocação De Una Derivação Do Sisto Nem Tampoco De La Hidrocefalia Pelo Contrário Quando Se Coloca Uma Derivação Ventrículo Peritonial Num Quisto De Araquinoide Este Quisto Cresce Nem Tampoco Es Muy Difícil Cateterizar Um Sisto Porque Tiene Uma Membrana Muy Elástica Y Todo Tempo Que Tentamos Cateterizar O Quisto Lo Que Produzimos Una Hemorragia E Lo Cateter Fica No Ventrículo Lateral E Dentro Do Quisto Então Lo Que Fazemos Es Una Neuroendoscopia E É Isto Que Que Mostrar Para Estes Como Tinha Una Hidrocefalia Muy Grande Fazemos Una Incisão Dos Centímetros A Frente De La Sutura Coronal No Chamado Ponto De Cóque E Dois Centímetros Lateral De La Sutura Mediana Tomamos Cuidado Com A Parte Infecciosa Fazemos Una Incisão Até La Tábua Óssea Identificamos La Sutura Coronal E Fazemos Un Borraco De Trepanação Justo A Frente De La Sutura Coronal E Para Este Cisto Utilizamos Um Laser Então Estamos Entrando Com Neuroendoscópio No Ventrículo Lateral E Já Podemos Ver Um Quisto Que Se Avoluma Pelo Buraco De Morro E Então Com Laser Vamos Tratar De Abrir Esta Membrana Do Cisto E Aqui Um Truque Não Coagule Estas Pequenas Vascularizações Que Vemos Na Parede Do Cisto Porque Isso Vai Fazer Com Cisto Fique Muito Duro E Muito Dificultoso De Se Cortar Então Com Uso De Laser Da Teter De Fogart Ou Dublo Balon Como La Promedon Nos Fornece Podemos Fazer Uma Abertura Mas A A Min Me Gusta Muito Abrir O Cisto Então Para Que Ten Uma Noção Anatômica Passamos Pelo Ventrículo Lateral Estamos Na Entrada Do Buraco De Morro E Podemos Ver Este Cisto Que Está Saindo Por Buraco De Morro Então Mesmo Com O Laser É Um Pouco Difícil Se Abrir Tratamos De Aumentar Este Agorreiro Com Cateter De Fogart Colocamos Tesoura Colocamos Mais Laser Porque O Endoscópio Tiene Que Passar Por Dentro Deste Domus Do Quisto Quisto Que Começa A Subir E Podemos Ver Um Pouco A Parede Do Terceiro Ventrículo Utilizamos Um Pouco Mais De Laser E Depois Que Conseguimos Abrir Esta Cápsula Então Vamos Ver Uma Visão Espetacular De Toda A Hipófise Como Pode Ver Acá La Clinoide Posterior E Agora Temos Que Fenestrar Este Cisto Com O Espaço Subaracnoide Então O Fazemos Com A Pinza Com Cateter De Fogart Estamos Tratando De Abrir O Assoalho Deste Quisto E Podemos Ver Acá Artéria Basilar O Quinto Nervo A Ponte Comunicante Posterior Cerebral Posterior Todo Taio Cerebral La Aste Pofisária E Para Atrás Das Clinoides Então Tratamos De Abrir Na Fenestração Na Araquinoide Estas Araquinoides Há Muita Membrana Porque Muito Tempo Passou Comprimido Sobre Luclibus E Acá Estamos Vendo Então La Basilar O Defeito Na Basilar Quando Esta Adentra A Membrana De Liliquiste E Este É O Defeito Que Causa Este Cisto Então Temos Que Comunicar A Parte Que Está Dentro Da Cisterna Com A Parte Da Basilar Que Está Fora Da Cisterna E Agora Sim Fizemos Uma Comunicação Então Fizemos Uma Comunicação Ventrículo Cisto Cisterna E Com Isso Cisto Muxa E O Paciente Tem Uma Boa Evolução Então O Que Podemos Notar Aqui Já Estamos Saindo Com Endoscópio A Criança No Pós Operatório Desaparece Completamente Este E Já Temos Dois Anos De Seguimento Este Movimento Desapareceu Completamente Então Aqui Podemos Ver Como Está O Cisto No Pós Operatório Note Que A Membrana Do Cisto Que Estava Bastante Distendida E Distendendo O Teto Do Terceiro Ventrículo Ou Seja O Formx A Veia Cerebral Interna Isso Daqui Já Fica Frouxo Isto Já Começa A Descer E O Aqueduto Cerebral Que Estava Completamente Fechado Já Se Abre E Com Isso Desaparece A Hidrocefalia Então Se Comparamos O Pré-operatório Com Pós-operatório Note A Membrana Do Cisto Que Já Está Frouxa O Aqueduto Que Está Aberto E Podemos Ver Uma Comunicação No Espaço Sub-Eraquinoideu Comunicando Então O Cisto Com O Espaço Sub-Eraquinoideu Então Isto O Que Queria Mostrar O Que Esta Síndrome Esta Bobo Redol Síndrome Foi Inicialmente Descrito Em 1966 Por Bento Ele Viu Duas Crianças Apresentando Esse Cisto E Esse Tipo De Movimento E Até Então Não Havia Descrito Nenhum Caso Na Literatura Então Este Foi O Desenho Que Ele Fez Para Ilustrar Na Sua Publicação O Tipo De Movimento Da Cabeça E Aqui O Que Se Tinha No Passado Claro Que Hoje Temos Ressonância Magnética É Muito Fácil De Fazer Esse Diagnóstico Mas Aqui Vemos Uma Ventriculografia Cisto Assim Abaulando Para O Assoalho Do Ventrículo Lateral Então Outras Coisas Que Podem Dessa Síndrome Se Bem Que A Grande Maioria Deles É Um Cisto De Aracnoide Supracilar Mas Mesmo Um Cisto Colóide Do Terceiro Ventrículo Pode Dar Esse Tipo De Sintomatologia Um Papiloma Do Plexicuroide Omistenose De Aqueduto Um Cisto Do Cabo Do Cep Do Pelúcido Um Cisto Velo Interprósito E Até Mesmo Estenose Do Aqueduto Com Quarto Ventrículo Isolado Então Como Vocês Vão Ver Nessas Apresentações Os Cistos De Aracnoide Correspondem A 1% Das Lesões Intracranianas E 9 A 21% Do Cisto São Topografia Supracilar Predomina No Sexo Masculino Acima De 5 Anos De Idade E Tem Várias Teorias Dessa Síndrome Existem Três Teorias Para Isso Em 1974 Russo Canity Descreve Um Outro Caso Por Estenose De Aqueduto E Eles Admitem Que O Aparecimento Dessa Síndrome É Por Uma Compressão Do Núcleo Ventral Do Tálamo Que Poderia Produzir Esse Tipo De Movimento Né Em 1985 Através De Ventriculografia Eles Conseguem Mostrar Que Quando Você Tem Um Cisto No Terceiro Ventrículo E Você Chacoalha A Cabeça O Movimento Desse Cisto Pode Fazer Com Que Drene Um Pouco De Líquor Já Que Você Está Com Hipertensão Intracraniana E Com Isso Aliviaria Os Seus Sintomas Da Hidrocefalia Então Muitos Acreditam Que Isso Não Tem Nenhuma Compressão De Núcleos Da Base Isso Seria Por Apenas Um Tique Que Essa Criança Apresenta Chacoalhando A Cabeça E Com Isso Melhorando A Hipertensão Intracraniana Então Isso Foi Proposto Por Weiss Em 1985 E Coker Descreve O Aparecimento Dessa Síndrome Com Uma Estenose De Aqueduto E Um Quarto Ventrículo Isolado Então Ele Admite Que O Problema Não Está Nos Núcleos Talâmicos Nos Núcleos Da Base Na Região Do Terceiro Ventrículo E Sim No Núcleo Rubro Dorso Medial Que Uma Dilatação Do Quarto Ventrículo E Uma Dilatação Do Terceiro Ventrículo Poderiam Então Explicar Esse Título De Síndrome A Grande Verdade Que Alguns Cistos Da Fossa Posterior Podem Mostrar Um Movimento Um Pouco Adidol Que É De Anterior Para Posterior Mas Alguns Cistos Da Fossa Posterior O Paciente Pode Se Manifestar Com Esse Movimento Que Ele Diz Não 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 E Poderíamos Encontrar Um Cisto Da Fossa Posterior Com Relação Ao Tipo De Tratamento Pode Ser Feito Uma Cranotomia Pode Se Colocar Uma Válvula No Ventrículo Pode Se Fenestrar Esse Cisto Por Punção Direta Mas Isso É Difícil Ou Realizar Um Tratamento Por Endoscopia Que Mostra Os Melhores Resultados E Quando Nós Vamos Fazer Uma Endoscopia Alguns Preconizam Simplesmente Abrir O Domus Do Cisto E Quando Nós Vamos Ver Esse Resultado Quando Você Só Comunica O Cisto Com O Ventrículo Você Tem Que Falha Essa Cirurgia Em Venestração Ventrículo Cisto Cisternostomia Como Foi Que Eu Demonstrei Para Vocês Nós Temos Que Voltar Lá Esse Procedimento Só Falha Só Tem Que Fazer Alguma Outra Coisa Em 8% Dos Casos Então O Eu Gostaria De Mostrar Para Vocês É Um Aparecimento Clínico Não Tão Usual Desse Movimento Que É Característico Praticamente Do Cisto Supracelar Falar Para Vocês Dizem que Depois Que Aparece A Puberdade Precoce Mesmo Que Você Trate O Cisto A Puberdade Precoce Não Desaparece Então O Ideal É Tratar Esses Cistos Antes Que Apareça A Puberdade Precoce E O Melhor Tratamento Para O Cisto Supracelar É Uma Ventrículo Cisto Cisternostomia Michel Zerraio Seu Tim Lá De Paris Junto Cristian Santirose Descreveram Três Tipos De Cistos Um Cisto Tipo 1 Em que Ele Cresce Obitera O Buraco De Morro Bilateralmente E Leva A Hidrocefalia Um Cisto Tipo 2 Que É Muito Característico Em fetos Em que Ele Fica Restrito A Cisterna Interpeduncular Então Ele Não Causa Hidrocefalia E Nós Podemos Ter Um Tratamento Conservador E Um Tipo 3 Que É Como Nosso Caso Que Você Ter Um Cisto Supracelar Levando A Hidrocefalia Mas Com Comprometimento De Outras Cisternas Como A Cisterna Temporal Como No Nosso Paciente Então Nesse Momento O Melhor Tratamento O Tratamento Ouro Para O Cisto Supracelar É Um Procedimento Neuroendoscópio Se Tiver Possibilidade De Cortar A Sua Membrana Com Laser É Bastante Alegante E Facilita Vocês E Se Tiver Alguma Pergunta Teremos Imenso Prazer Em Responder Muito Obrigado Felipe Con Você Muito Graças Doutor Cavaleiro Por Su Linda Presentación Realmente Espectacular As Imagens Endoscópicas De Esse Drenaje De Quiste Así Que Muy Interesante Una Presentación No Tan Frecuente Como Alrededor Del 20% De Los Casos Y Un Síndrome Además Muy Raro Poco Habitual De De Verse Así Que Muchas Gracias Y Quisiera Dar La Palabra Al Siguiente Presentador Dr. Sosa Con Sus Quistes De La Fosa Posterior Bueno Buenas Tardes Muchas Gracias Por La Invitación A La Gente De Promedón Vamos A Empezar Con La Presentación Doctor Mientras Usted Proyecta Les Voy Comentando Que Las Preguntas Las Vamos A Responder Al Final De Las Presentaciones De Los Doctores Pero Las Pueden Ir Escribiendo En El Momento Que Consideren Para No Olvidárselas Bueno Yo soy el doctor Fidel Sosa Trabajo En el hospital Alemán Y en el hospital El cruce De Buenos Aires Y el tema Que me tocó En suerte Dar Es Los Quistes Aracnoidos De Fosa Posterior Primero Vamos a Hablar Unas Pequenas Generalidades De Quistes Que Bueno Como Para Introducir En el Tema La Teoría Más Aceptada De La Formación De Los Quistes Es El Desdoblamiento De La Aracnoides En la Fase Embrionaria El Líquido Es Macroscópicamente Igual Al Líquido Cefalorrequidio Ya vamos a Ver En el Caso Clínico Que Voy a Presentar Que Esto Fue Importante Para La Resolución De La Conducta Quirúrgica Y Lo Que Es También Interesante Es Como Está Compuesto Un Quiste Aracnoideo Básicamente Células Aracnoideas Fibras De Colágeno Y Puede También Haber Células Dependimario Y No Quiste Aracnoideo Bueno Son lesiones Congénitas Como Decía Felipe Por eso Las vemos Tan Frecuente En Pediatría Sobre Todo En La Primera Y Segunda Década De La Vida Raramente Son Hereditarias Hemos Tenido Algún Caso De Hermanos Gemelos Con Quistes Aracnoideos Temporales Sobre Todo Y Más De Un Quiste Se Ve En Menos Del 10% De Los Casos También Hemos Tenido Pacientes Con Quistes Que Compartían Quistes Supracelares Y Temporales Al Mismo Momento Otro Paciente Con Quistes Temporales En Ambos Lóbulos Temporales Es Más Frecuente De Lo Que Uno Pienso O sea Un Poquito Menos Del 10% De Los Casos En Cuanto A La Incidencia Hay Que Resaltar Que Es El 1% De Las Lesiones Ocupantes De Las Autorcias Esa 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 Incidencia Con Respecto A La Incidencia Si Tenemos En Cuento Este Es Un Trabajo Que Hicimos Con La Doctora Azúcaro En 2007 Sobre Todas Las Lesiones Que Se Pueden Encontrar En Angulo Ponto Cerebeloso De Los Niños Y Acá Hablando De Los Quistes De Posterior Más Específicamente Angulo Ponto Cerebeloso Tuvimos Tres Pacientes Sobre Treinta Pacientes Que Fue El Trabajo Con Diferentes Tumores Como Neurinomas Del Acústico Otros Meduloblastomas De Angulo Ponto Pero En El Caso Este De Los Quistes Aracnodeos Fueron Tres Sobre Treinta O sea El 10% Y Lo Que Es Muy Llamativo Y Ya Lo Vamos A ver También En Los Trabajos En Los Quistes Aracnodeos Es Pasan Las Lesiones Del Ángulo Ponto Cereveloso Como Los Quistes Del Ángulo Ponto Cereveloso Bueno Hay un par De teorías Sobre La Formación De Por Que Aumentan Estos Quistes Aracnodeos Una Es la Del Gradiente Osmótico Se Piensa Que El Líquido Intraquiste Tiene Más Sodio Y Proteínas Que El Líquido Cefalorraquidio Por Eso Puede Atraer Líquido A Su Interior Y Generar Un Mecanismo Valvular En El Líquido Ingrese Al Quiste Y Después No Pueda Salir Esos Son Los Mecanismos Hipotéticos De Formación De Estos Quistes Si Bien Muchas Veamos Controlar Algunos Quistes Asintomáticos Que No Presentan Crecimiento Cuando Crecen Estos Son Los Mecanismos Propuestos En Tentoriales 66% De Los Mismos Se Encuentran En Esa Región Y Un Tercio De Los Mismos El 33% Son Infra Tentoriales Ya Dentro De La Fosa Posterior Podemos Ver Que Tenemos Quistes En Tres Diferentes Localizaciones Que Son El Ángulo Ponto Cereoso Los Posteriores Al Vermis A Veces Se Pueden Confundir Con Una Megasistema Magna Y Los Quistes Cuadrigeminales Estas Son Las Tres Localizaciones Más Frecuentes Algunos Ejemplos De Los Últimos Casos Que Tuvimos Fíjense En Estos Cuatro Ejemplos Cuatro Pacientes Diferentes Los Cuatro Quistes Del Lado Izquierdo Y Acá Tenemos Un Quiste En La Cotocentral Con Un Quiste De Esposa Posterior A Nivel Cuadrigeminal Para Mostrar Algunos Ejemplos Bueno Y Dos Años De Edad Consulta En Diciembre De 2020 Derivado Fisiatría Lo Deriva El Pediatra Y El Motivo De Consulta Es Retraso Madurativo Torticolis Hipotonía Generalizada La Segunda Consulta Con Fisiatría Es Cinco Meses Después Y Fisiatría Cuando ve Que el Cuadro No Mejora Con La Terapéutica Sugerida Y Se Ve Que Se Agrega Una Leve Pero Empieza Con Eniparecia Derecha Entonces Ya El Fisiatra Con Muy Buen Criterio Lo Deriva Neurología Y La Parte De Neurología Solicita La Resonancia Magnética Nuclear Con La Que Se Hace El Diagnóstico Acá Quiero Hacer Una Salvedad En Nuestro País Tuvimos Una Cuarentena Demasiado Extensa Y Nos Están Llegando Pacientes Con Patología Muy Tarde De Diagnóstico Este Paciente Cuando Lo Operamos Tenía Casi Tres Años Y El Motivo De Consulta Fue Por El Paciente Llegó Sin Caminar O Sea Que Imagínense El Retraso Había Mucha Gente Con Mucho Miedo De Salir A La Consulta Y Estamos Viendo En Diferentes Patologías Neuroquilúrgicas Que Están Llegando Los Pacientes Con Muy Evolucionados Bueno Estas Son Las Dos Ojas De Fisiatría La Fisiatra Fue Determinante En Este Tema Porque Vio Que Esto No Era Un Problema De Retraso Madurativo Sino Que Resulta Recién Cinco Meses Después Justo Un Pico De Coronavirus Acá En Buenos Aires En Argentina Y Todo Esto Retrasó Muchísimo En Diagnóstico Con Lo Cuál La Sintomatología Del Chico Iba Si Bien Lentamente Iba Empeorando Bueno Y Llegamos Al Examen Físico Pre Quirúrgico Este Chico Lo Operamos En Julio De Este Año Hace Poquito Hace Dos MESES Y Lo Que Veíamos Que Era Un Chico Que No Tenía Retraso Madurativo Lo Que Tenía Un Trastorno Severo De La Marcha Por La Lesión Que Ahora Voy A Mostrar Una De Parecia Derecha Leve Tenía También Francos Trastornos Del Habla Y Una Tortícolis También Muy Manifiesta Esta Es La Resonancia Pre Quirúrgica Del 2 De Julio Acá Puse Los Operaba Hace Muy Poquito Entonces Tenemos Estudios Post Quirúrgicos Muy Recientes También Fíjense El Quiste El Tamaño Que Tenía En Un T1 Cortaxial Bueno Cortes T2 Y Tenía Fíjense Donde Está Desviado El Cuarto Ventrículo O sea Esto Estaba Generando Hidrocefalia Supratentorial Que No Tenía Mucha Sintomatología De Hipertensión Endocraniana Pero Estaba Haciendo Una Dilatación Supratentorial Incipiente Bueno Carolina Casi Puedes Poner La Primera Pregunta Doctor Ya Está En Pantalla Quiere Que La Lea No Planeo Yo Bueno La Pregunta Es Cuáles Podrían Ser Los Diferentes Diagnósticos Diferenciales De Los Quistes Aracnideos Y Las Opciones Son Nastrositoma De Cerebelo Quiste Atírico Megasistema Magna Cuarto Ventrículo Excluido Y Al Final Les Puse Todas Las Anteriores Y Ninguna De Las Anteriores Bueno Ya Tenemos Algunas Audaces Que Van Respondiendo Son Siete Damos Segunditos Más Y La Cortamos Doctor ¿Le parece Que Está Listo Son Nueve Los Audaces Vemos Los Resultados Los Ve Doctor En Pantalla Si Muy Bien Si Si Los Veo Bueno Está Muy Bien La Verdad Que Acertaron Con La Respuesta Porque La Verdad Que Podrían Ser Todas Las Anteriores Si Bien Algunas Son Más Frecuentes Que Con El Cuarto Ventrículo Excluido Que Acabe Que No Lo Ligió Nadie Pero Bueno El Más Frecuente De Todos Podría Ser El Astrositoma De Cerebelo Como Ya Vamos A ver Que Fue En Este Caso Vamos Con La Siguiente Con La Siguiente Pregunta Quiere Doctor No 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 La Siguiente Ya No La Puedo Pasar Desde Mi Pantalla Si Quiere Que Si No Dejo De Compartir Un Minuto Y Vuelvo A Compartir Mejor Excelente Bueno Esta Es La Resonancia Prequirúrgica Que Habíamos Visto Recién Pero En Este Corte Era El Que Nos Generaba Dudas La Verdad Que Era Un Cuadro Neurológico Bastante Progresivo Desde El Chico Había Empezado Con La Tortícola Y Se Hacía Ya Un Ano Y Contraste del cerebelo. Les voy a mostrar acá el cuarto ventrículo, el luxado que está y el tronco como está comprimido. La verdad que este chico no sé cómo aguantó tanto tiempo, no consulta. Pero bueno, creo que está la segunda pregunta ahora Carolina. Bueno, ahora ya había que operarlo el paciente y la pregunta consiste en qué tratamiento elegiría para este quiste de reinoidio de fosa posterior. La fenestración endoscópica, la válvula de derivación citoperitonial o la fenestración microquirúrgica y también podría ser el paciente que no estaba muy sintomático, que alguien pueda elegir la conducta expectante y ver cómo se va desarrollando. Así que cuando quieran pueden votar. Bueno doctor, ya tenemos nueve personas que votaron, damos unos segundos más, ya son diez y cortamos. Bueno, los resultados son los siguientes. Perfecto, bueno, eligieron fenestración microquirúrgica y esto, nosotros coincidimos con esa decisión y seguramente los que eligieron la fenestración microquirúrgica se definieron por el tema de que podía ser un astrocitoma de cerebelo. El 30% de personas que eligieron la fenestración endoscópica, en este caso en particular, nosotros no la elegimos, no solamente por la posibilidad de que sea un tumor, sino porque en este tipo de quistes en la fosa posterior, a diferencia del quiste supracelar que comentó el doctor Caballero en el caso anterior, es más complicado manejarse, resecar bastante cantidad de cápsula como se puede hacer a cielo abierto. Así que, bueno, la respuesta es correcta, eligieron la fenestración microquirúrgica, que es lo que hicimos. Vamos a ver si sigue ahora. Bueno, esta es la tomografía post quirúrgica relativamente rápida, fíjense 28 de julio, fueron realizada 25 días después de la cirugía y ya se nota una mejoría importantísima, fíjense como el cuarto ventrículo está recuperando, se está alineando y recuperando su tamaño normal. El tronco también está mucho más libre y hay una reexpansión cerebelosa importantísima. Hicimos una craniotomía, ya hace unos años estamos haciendo craniotomía de fosa posterior y no craniectomía, y lo que encontramos en la cirugía fue una membrana delgada, compatible con la membrana de un quiste acnoideo y no de un astrocitoma quístico, que son membranas más gruesas, y sobre todo el contenido del quiste era un contenido exactamente igual al líquido sefolorraquidio y no santocrómico como uno puede ver en los pacientes que tienen un astrocitoma quístico de cerebelo. Unos días después realizamos una resonancia posquirúrgica donde también vemos la mejoría clara de la que se obtuvo con la cirugía, con la alineación del cuarto ventrículo, bueno, la la expansión cerebelosa básicamente. Esta es pre y pos quirúrgico, fíjense que hay solamente 45 días, pensemos que esta es una patología congénita que el chico la tenía desde que nació, calculamos que se fue agrandando porque la sintomatología fue avanzando, con lo cual suponemos que va a tardar un tiempo bastante prolongado en recuperar la expansión cerebelosa total, si bien en otros casos anteriores vimos que la expansión es casi ad íntegro, pero más importante que la resonancia es el estado pos quirúrgico del paciente, que bueno, la verdad que un paciente es otro niño, empezó a caminar al mes de la cirugía, mejoró el lenguaje francamente, también mejoró la alimentación, la verdad que eso no podemos, no encontramos mucha explicación, y lo que más mejoró también fue la tortícoli, pero el tema de la que se empieza a caminar a los dos años y siete meses, después fue muy importante y los padres y el equipo médico, la verdad que felices. Bueno, y hablar un poquito de los diagnósticos diferenciales, por último, este es nuestro caso, este es un caso, el caso que encontré más similar, pero bueno, esto es el astrositoma quístico de cerebelo, acá se ve bien el nódulo mural, es chiquito, pero lo tenía, y acá tenemos el quiste nuestro con esta imagen que era dudosa de nódulo, pero no lo fue. Otro caso, teníamos otro para el diagnóstico diferencial, una lesión medial, quística, tomografía, resonancia, cortesagital, y después en los otros cortes vimos también que tenía un nódulo mural, por ende también el diagnóstico más probable con astrositoma de cerebelo. Otro astrositoma cerebeloso de la época pre-resonancia, que en este caso no podemos ver el nódulo mural, pero bueno, vemos que es una imagen bastante similar a la que tendríamos. Este es otro caso que, si bien no es un astrositoma de cerebelo, podría llegar a ser un quiste aracneo, pero fíjense que la imagen es intraxial, o sea, no está en la cisterna del ángulo punto cerebelo, o sea, es totalmente intraxial. En este caso, lo que fue, fue un quiste diatídico. Son raros, pero bueno, también es una de las cosas que hay que pensar en este caso. Bueno, muchas gracias por su atención. La idea era mostrar un caso interesante, hablar un poquito también del retraso en el diagnóstico en esta época de la pandemia en nuestro país, por lo menos, no sé cómo será en Chile y en Brasil, pero en nuestro país nos están llegando pacientes muy evolucionados. Y bueno, un caso interesante de muy buena evolución por imágenes y sobre todo la evolución clínica del paciente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fidel, por tu excelente presentación y realmente interesante un caso que muestra lo agresivo que puede llegar a ser en su presentación un quiste aracnoidal, patología que en general consideramos más bien benigna en su curso y que incluso está en permanente discusión la oportunidad de la cirugía en algunos casos. Así que muy interesante y también el análisis del diagnóstico diferencial. En la tercera lugar quisiera presentar a la doctora Vantese, que presentará el tema de los quistes aracnoidales de la convexidad, que es una presentación menos frecuente, pero muy interesante. Adelante, doctora. Doctora, ¿le parece que quiere decir algunas palabras o proyectó su presentación? Le agradezco mucho la invitación a Promedón. Bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes, con todos los compañeros de Latinoamérica. Y bueno, quisiera que puedan comenzar con el... Al JOLU y colaboradores analizaron, mediante resonancia magnética nuclear en pacientes menores de 18 años, un volumen de resonancias de 11.738. En estos encontraron una prevalencia del 2.6%, siendo más frecuente en niños que en niñas. O sea, sería de 3.3% versus 1.8. Asimismo, se identificaron dos picos de prevalencia. Uno a los 12 meses, o sea, el año de vida, de 3.8%. Y para esto, para niños, y 3.7% para niños. A los 5 años de edad, la otra prevalencia es entre 4.6% y 6.4% en niños, con respecto a niñas, 2.6%. Muchos autores coinciden en esta preponderancia del sexo masculino. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, es la misma para los animales. Y hay reportes, como en este trabajo de Kioto, Japón, de la reserva de chimpantes. Los llamados, entonces, congénitos, aunque este término es controversial, ya que se han registrado casos de pacientes en los que las ecografías prenatales eran normales. Lo que hace suponer que en algunos casos podrían aparecer luego del nacimiento. Hamilton Matushita presenta este trabajo de desaparición espontánea. Y también estos son reportes que son frecuentes, como que es report en la literatura. En este trabajo de la Universidad de Canazagua, del 2020, vemos en este quiste importante, el caso del quiste en crecimiento, desde el espacio subdural o por trauma o por inflamación. Otro de los trabajos que nosotros podemos ver es este caso de la ruptura de un quiste ananoideo, que puede ser diagnóstico diferencial con una migraña compleja o con un mimic stroke. Este trabajo es del 2021 y se presenta en la Libertad de Dishwood. Realizó un consenso de la Sociedad Pediátrica Argentina hace dos años, en uno de los últimos congresos en la ciudad de Pinamar, en el cual, por consenso, se define que los quirúrgicos sintomáticos son los que se deben operar. Aquellos que tienen idrocefalia, los que tienen déficit neurológico progresivo con foco motor, los que tienen convulsiones por foco estiléctico congruente con el quiste, los que tienen deformidad estética de la calota y los que tienen hipertensión endocraniana. Entonces, en los que se constata el hima de papila o por medición del quiste. Aquellos controversiales son los que podemos poner en duda, si operamos o no, que pensamos que son posiblemente sintomáticos, que son los que tienen cefalea, epilepsia difusa, retraso madurativo, aquellos que son gigantes, galasí 3, asintomáticos y no quirúrgicos, el galasí 1. En esta diapositiva les detallamos los procedimientos quirúrgicos, los pasos claves y los detalles quirúrgicos, que para los quistes de la conversidad son similares a los otros quistes de tanto supratentoriales como infratentoriales o para los quistes espinales. Pero, ¿qué podemos decir de la mitología de la neurocirugía en cuanto a los quistes? Bueno, en el siglo séptimo, o bien en el siglo octavo, como vemos en las imágenes de la diapositiva, este óleo, se escribe la odisea y relata que Ulises debe enfrentar el problema del viaje de regreso a Ítaca. Era, entonces, en una de las islas de la sirena, Hermes le dice que deben ponerse cera en los oídos para no escuchar el canto de la sirena. ¿Y qué canto escuchamos nosotros, en general? Bueno, nosotros podemos decir, como Ulises, que está atado al poste, al mástil central del barco, que se resiste a operar el quiste. Y la sirena, entonces, o todos queremos operar porque nos resulta muy fácil operarlo. Y a esto vemos la evidencia, como les mostré antes, de toda la literatura, es que se debe ser muy cauto en la cirugía de los quistes. Los diagnósticos diferenciales, como el DNT, la colección subdural, o bien la encefalomalacia. La encefalomalacia o malaquía, que proviene del griego antiguo, que significa deterioro progresivo de la consistencia normal del tejido, que lo vemos que se provoca, entonces, hay necrosis, fenómenos isquémicos, necrosis focal, infecciones, encefalitis, meningitis y traumatismos craneales. Esto es otro de los case reports, también, del 2020, del Journal Neuróxical Surgery, del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Saarland, de Hamburgo, Alemania. En ustedes también se habla del remodelado, como vemos en la diapositiva, el remodelado de la calota. Bueno, otro de los casos de diagnósticos diferenciales es el DNT, como vemos en la foto de la izquierda, la número 1, y en la foto 2 vemos una genesia del cuerpo calloso, asociada a un quiste interemisférico, que se extiende a la convexidad. En la foto 1 de la izquierda, vemos un quiste aranoideo secundario a encefalomalacia, y el de la derecha, la foto de la derecha de la radiografía, vemos un DNT, que es un tumor neuroblional disembrioplásico. Con respecto a la resonancia y al espera, bueno, sabemos que la reducción del tamaño del quiste se puede ver dentro de las 6 semanas de la neurocirugía. A veces lo vemos y a veces puede ser incierto. La reducción, si bien, de ellos es más evidente en chicos. Según los datos de Ganguemi y colaboradores, la tasa de éxito de la neuroendoscopía de los quistes, de posa posterior y cuadrigeminal, es mayor al 83%, mientras que para los quistes silvianos, es menor al 75%. Esta es la estadística de nuestro hospital. Vemos los casos que nosotros tomamos desde el 2015 al 2021. Y estas son la cantidad de casos que se operaron. Los quistes aranoideos temporales, si fueron 36, se operaron por craniotomía y procedimientos microcirúrgicos, ¿no es cierto? Y 7 fueron por vía endoscópica. Los quistes aranoideos de la convencida solamente existieron 2 en todos estos años, 2, 2, los cuales fueron operados también por microscopía. Bueno, estos son 2 casos que les voy a presentar ahora que son del servicio de neurocirugía del Hospital Garrahan. Este paciente, que consulta los 11 meses, tiene 34 semanas de gestación, de un perímetro cefálico al nacimiento que fue normal. La fontanela es amplia y llena en el momento de la consulta, el perímetro cefálico mayor 2 de vías estándar y una calota remodelada. En cuanto a la resonancia magnética, encontramos un quiste aranoideo de la convexidad anterior izquierda con efecto de masa en pared misma. La cirugía que le efectuamos fue una comunicación microcirúrgica. El postoperatorio tenía una fontanela baja y mejoría del abombamiento y del perímetro cefálico. Ven ustedes, aquí vemos la prequirúrgica, ven ustedes el remodelado, se ve perfectamente la desviación de la línea media del paciente y el quismo. En el postoperatorio inmediato, vemos sí que persiste el remodelado, es fácil de verlo en el estudio, y todavía no notamos una mejoría con respecto al efecto de masa. Con respecto al pre- y el postoperatorio, vemos claramente que hay una mejoría, entonces, en el tamaño del quiste y en el desplazamiento de la línea media, pre- y versus en otro corte coronal. Con respecto a las complicaciones generales, nosotros podemos hablar que las complicaciones para los quistes son las inmediatas, con hemorragia y daño neurológico, parálisis del nervio motor ocular común, eso es en los grandes quistes, más tardías y pérdida de LCR y posterior meningitis, un 5,7%, hematomas y gromas subdurales, el 9,15%. A continuación vamos a mencionar este quiste de la noidea frontal que se hizo una fenestración de un paciente de 6 años que tenía una cefalea localizada y de aumento de intensidad, vemos la tomografía con la lesión hipodensa a nivel frontal del lado izquierdo, se hizo una incisión por detrás de la línea de inserción del pelo, se hizo una pequeña plaqueta con cráner tomoeléctrico y una apertura a la lineal donde se observaba inmediatamente por rebajo la membrana del quiste pulsátil, se hizo una comunicación microquirúrgica con el resto del espacio soranoideo de la convencida. Vemos la grafía de control postoperatorio, y la tomografía pre- y postoperatorio donde se observa una disminución del volumen del quiste. En términos de las conclusiones, queremos decir que las clasificaciones son concluyas e imprecisas, y que no existe un acuerdo de las clasificaciones de los quistes de la arcencia solar, especialmente los que se localizan a nivel pre-continio y retro-tribales, y que la tipificación de los mismos se ve dificultosa por la variabilidad anatómica de las membranas anonideas y de las cisternas, y la posibilidad de ocupación de varias cisternas o de regiones. Por eso, hay quistes que no podemos decir en cuanto a la clasificación que son realmente focalizados de la convencida. Bueno, muchas gracias, y les dejo esta última imagen para ustedes, que es una fotografía de Lucas Poblete, del norte sanjuanino, de la cordillera de los Andes de Argentina. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer unas preguntas de la doctora, que nos facilitó para votación. La primera de ellas, doctora, ella está en pantalla. ¿Quiere que la lea yo o la lea usted? Sí, la leemos. Con respecto a la localización frecuente de los quistes, A, si son frontales, B, si son parietales, C, todas las anteriores o D, ninguna de las anteriores. Bueno, ya tenemos algunas respuestas. Damos unos segundos más, y damos por finalizada la votación. Ahora. Los resultados los comporto en pantalla, doctora. Perfecto. Está muy bien. Son el 55%, dijo todas las anteriores, son frontales y parietales principalmente. Perfecto. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Está en pantalla ahora, doctora. Sí. ¿Qué técnica quirúrgica se debe utilizar? La fenestración microvirúrgica, la fenestración endoscópica, cualquiera de las anteriores o ninguna de las anteriores. Bueno, ya tenemos bastantes respuestas. Damos tres segundos más, y damos por finalizada la votación en este momento. Ahí vemos los resultados en pantalla, doctora. Perfecto. Bueno, habla de cualquiera de las anteriores, el 58%. Perfecto. Es lo que creemos que tanto por vía endoscópica o microquirúrgica se pueda resolver el tema. Así que estamos bien, Juan. Doctor Felipe, no sé si quiere hacer alguna pregunta o... No, solo felicitarla. Además, me encantó el concepto del canto de la sirena, porque en realidad encaja muy bien con lo que yo voy a hablar a posterior. Porque los quistes aracnoididos muchas veces son considerados como una cosa sencilla y atractiva de operar. Y la verdad que también tiene sus complicaciones y es complejo, digamos. No es un tema que hay que mirar en menos en ningún caso. Así que agradezco su presentación, doctora. Gracias. 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 Bueno, y para seguir con el webinar, quisiera pasar a la presentación que me corresponde. No sé si me puedes compartir la pantalla, Carolina. Doctor, usted lo tiene que hacer desde abajo. Quiere si no, yo le proyecto la presentación. Ok. Perfecto. Vamos a ir a la presentación, entonces. Está, se ve, ok. Bien. En esta última sesión, digamos, de este tema de los quistes aracnoidios, me ha tocado presentar los quistes de la fisura silviana. Que, en realidad, son los más frecuentes. Y probablemente, esta mayor frecuencia se deba a que la fisura silviana es el primer pliegue, ¿no es cierto?, que se desarrolla en la etapa embriológica y el más importante. Y eso lleva a que estas quistes aracnoidios, ¿no es cierto?, que existen varias teorías de su formación. No voy a abondar mucho en eso porque ya fue tocado por los expositores anteriores, pero esta acumulación de líquido, ¿no es cierto?, en esta capa que normalmente es este espacio, digamos, que es virtual del aracnoides, se duplica y se produce la colección líquida. Aquí están muchas de las localizaciones de los quistes aracnoidios, pero donde claramente la fisura silviana predomina. Esto también fue dicho previamente, donde hay un predominio masculino en la presentación de los quistes aracnoidios, que es una patología esencialmente pediátrica, que corresponde alrededor del 1% de las lesiones expansivas no traumáticas intracranianas, y que se puede ver entre 5 de cada 3.000 neonatos y entre 5.000 autopsias. Aquí esta es una recopilación de números antiguas, pero no por eso menos interesantes, dos autores además muy reconocidos, como son Rencachari, por un lado, y de Rocco, en la otra secuencia, donde efectivamente se ve claramente cómo las quistes de la fisura silviana alcanzan el 50% en el global de los quistes aracnoidios. En una serie un poquito más nueva, española, también los quistes silvianos alcanzan el 49% de los casos en una serie de 108 quistes. La clasificación en este caso de los quistes silvianos es ampliamente utilizada de Galassi, que lo divide en tres grupos, digamos, los Galassi 1, que son los más pequeños, que ocupan solamente la punta del temporal, sin provocar mayor efecto de masa, y habitualmente que están ampliamente comunicados con el espacio suranoidio. Los tipos 2, que son un poco más grandes, que producen desplazamiento del lóbulo temporal, que se extienden hasta la fisura silviana propiamente tal, y que tienen habitualmente una comunicación, a lo mejor un poco más lenta con el espacio suranoidio. Por último, los grados 3, no es cierto que son grandes, que se salen de la fosa temporal, pueden producir efecto de masa sobre el lóbulo temporal, sobre el lóbulo frontal, perdón, en el lóbulo parietal, y habitualmente tienen poca comunicación en el espacio suranoidio. Esta clasificación es bastante utilizada, y probablemente es una de las que se utilizan también para decidir la indicación quirúrgica o no. Los síntomas, tal como mencionaba la doctora Mantese previamente, digamos, existen síntomas que son, la mayor frecuencia en los casos son asintomáticos, pero la hipertensión endocraniana o la hidrocefalia obstructiva son síntomas muy categóricos que probablemente son de clara indicación quirúrgica. La cefalea ya empieza a ser un poco no tan clara, epilepsia, siempre que esté muy relacionado el foco a la localización del quiste, y también los efectos locales como la macrocefalia o la deformidad craneal. Ya más en específico, por supuesto, déficit atencional, retraso del lenguaje o el desarrollo. En esta serie española también aquí, claramente, los síntomas más importantes, digamos, desde el punto de vista como para tomar una decisión quirúrgica, son los signos asociados a hipertensión intracraniana, por efecto de masa, por hidrocefalia, o por, a veces, cuando se rompen y se producen en los nigromas subdurales. El estudio, habitualmente, estos pacientes, cuando son hallazgos, en general vienen derivados porque consultaron o por un accidente, por un trauma, o por un estudio de cefalea, y el TAC habitualmente es el examen más frecuentemente utilizado. También, por supuesto, la resonancia magnética, cuando uno quiere estudiarlos un poco más en detalle. El electroencefalograma también es un examen útil, sobre todo cuando hay alguna sintomatología sugerente de epilepsia o no. El examen neurooftalmológico, cuando estamos pensando en la posible hipertensión endocraniana, y evaluación neuropsicológica, sobre todo en casos que son aparentemente asintomáticos. Por último, en esta, es una forma un poco distinta de distribuir los síntomas, pero básicamente interesan los signos de hipertensión endocraniana, que son indicadores de cirugía categóricos, como el papiledema, la agrocefalia, los signos relacionados al quiste, que también son bastante objetivos, un macrocráneo o el abombamiento focal óseo. Después tenemos síntomas que son evidentemente más inespecíficos, y que a lo mejor hay que estudiar mucho más en detalle, como sería el retraso del desarrollo psicomotor, una epilepsia, como mencioné anteriormente, dolores de cabeza o mareos. Ahora, los efectos de masa de grandes quistes, diría yo que por lo menos en el caso de los quistes silvianos, es un poquito más controvertido el volumen. Los quistes rotos y la hemorragia intraquística son menos frecuentes, pero también son más, evidentemente pueden llevar a una indicación quirúrgica. Por lo tanto, el tratamiento en general va a constar de una fase de observación, o más conservador en caso de síntomas aparentemente, cuando son asintomáticos los quistes, o de cirugía, y aquí en cirugía tenemos cosas un poco que son más de la historia de la neurocirugía, cuando se plantea las resecciones de quistes a cielo abierto, una técnica que hoy en día ya no se preconiza tanto, las derivaciones cistoperitoneales, que durante muchos años fueron el tratamiento de elección, y lo que se está usando hoy en día, más frecuentemente, lejos, son las fenestraciones endoscópicas, cistocisternales o cistoventriculares, en algunos casos, y las fenestraciones microcirúrgicas. Este tema del manejo de los quistes de fosa media, o quistes de la fisura silviana, en realidad es controvertido, de hecho a principios de este año hubo en el ESPN, uno de estos duelos de titanes, digamos, sobre las conductas a seguir, donde pareciera ser que algunos han tomado una conducta más conservadora en el manejo de estos quistes. ¿Y esto por qué? Porque, y esto es un trabajo que traigo aquí a modo de ejemplo, un trabajo coreano del 2020, donde, básicamente por las complicaciones, donde hay complicaciones que tienen un porcentaje que no es despreciable, colecciones culturales, reoperaciones y la suma de otras pequeñas complicaciones, como pueden ser déficit neurológico, problemas de exposición en caso que se utilice válvula, filtraciones de líquidos cefalorraquídeos, infecciones, síndromes de sobredrenaje, en fin, hay un número de complicaciones que no son menores, y por lo tanto eso tiene que hacer pensar un poco, cuando decidimos operar un quiste, no dejarnos influenciar demasiado por el tamaño o por la alternativa a una cirugía. Y por esto mismo traigo este caso a modo de ejemplo, es un caso relativamente reciente, de un niño de 8 años, sin antecedentes previos, que consulta en un servicio de urgencia, fuera de Santiago, en el sur de Chile, en diciembre de 2020, por cefalea y vómitos muy importantes, con el antecedente que en los dos días anteriores, había presentado un golpe en la cabeza, jugando en una cama elástica, junto con unos amigos. Y consulta en el servicio de urgencia, donde se realiza inicialmente un TAC de cerebro, y una resonancia magnética de cerebro, y un estudio de fondo de ojo. Voy a mostrar inicialmente este es el escáner, donde se ve un quiste aracnoído de la fosa media, ¿no es cierto?, que impresiona aquí que puede haber algo de sangre en su interior, un quiste importante, un Galaxy 3, digamos, que tiene efecto, se ve aquí remodelación de la calota, y con una pequeña colección subdural frontal. Se complementa esto con resonancia magnética, que la verdad es que no aporta nuevos elementos, un gran quiste importante, y con colección subdural asociada. Por lo tanto, estamos en presencia de un quiste, que probablemente a consecuencia del traumatismo, que tuvo en los días previos, tuvo una rotura, y tuvo un pasamiento parcial al espacio subdural, con lo cual eso motivó la aparición de síntomas. En este momento, la pregunta para el auditorio, ¿no es cierto?, es, ¿qué harían ustedes? ¿Mantener en observación a este niño, o cirugía? Carolina, tú ya la... Está la pregunta en pantalla, doctor, ya estamos recibiendo respuestas, tenemos seis hasta el momento, damos tres segundos más, y cortamos la votación. Bueno, finalizamos, ¿sí? Ahí están los resultados, doctor, ahí se los comparto. ¿Los puede ver en pantalla? Sí, claro. Bueno, aquí hay una leve mayoría de la cirugía, que me parece que es lo correcto en este caso, y de hecho fue lo que se hizo en el hospital, donde fue recibido este niño inicialmente. Así que, voy a seguir con la presentación. Ahora, como segunda pregunta, iríamos a, ¿qué opción les parece la más razonable? ¿Una derivativa cistoperitoneal? ¿Una fenestración endoscópica? ¿Una derivativa subduro peritoneal? ¿O una fenestración microquirúrgica? Doctor, ya está la pregunta en pantalla, ya estamos recibiendo las respuestas. Esperamos tres segundos más. Ya estamos finalizándola. Y ahora se puede ver los resultados de la pantalla, doctor. Bueno, aquí hay una amplia mayoría de la respuesta de la fenestración microquirúrgica. Respuesta que yo comparto. También algunos plantearon una heredativa cistoperitoneal o subduro peritoneal. Ahora, la verdad es que en el hospital donde fue recibido este niño inicialmente, lo que se hizo fue instalar una derivativa. Yo no tengo muy claro si quisieron colocarla cistoperitoneal o subduro peritoneal por las imágenes que voy a mostrar a continuación. Bien. Bien. Entonces, esta es la imagen posoperatoria inmediata, donde ustedes pueden observar que la punta del catéter en realidad quedó más bien en el espacio subdural o levemente insinuada en el quiste. Esto significó que el posoperatorio fue un poquitito tormentoso. El paciente se mantuvo con bastante cefalea, pero fue progresando favorablemente dentro de los siguientes días. Se hizo un escáner buscando algún tipo de complicación que la verdad que se descartó y fue dado al día 7. Hasta ahí todo bien, hasta mayo de este año, es decir, cinco meses después de este episodio, en que el paciente sin mediar ningún tipo de traumatismo o situación anómala, reinicia síntomas similares a los de la primera vez, con cefalea intensa, con náuseas y vómitos. Y además se agrega diplopia, fondo de ojo con papiledema en esta oportunidad. Se repiten los exámenes y la verdad, aquí ustedes pueden ver la sombra de la válvula. Se había colocado una válvula derivativa programable. Y vemos que el quiste, la verdad, se mantenía de similar tamaño. No había habido un cambio importante en su volumen. Lo que sí podemos ver es que había desaparecido la colección subdural frontal. Aquí vemos la punta del catéter, que está ahí un poquito en un área limítrofe entre lo que era la colección subdural y el quiste. Esta es la imagen. Y en este momento yo conocí el paciente. Con esto de la pandemia, a través de una consulta de telemedicina, me enviaron las imágenes y me mostraron el caso. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentaría usted este caso en este momento? ¿Ofrecería cambiar la presión de la válvula, revisar la válvula, sacar la válvula o cerrarla? Doctor, ya está en pantalla la pregunta, ya estamos recibiendo las respuestas. Damos tres segundos más. Un, dos, tres, sigan respondiendo. Pero bueno, vamos a dar por finalizada para poder avanzar. Y comparto los resultados, doctor. Aquí hay una mayoría del público, ¿no es cierto?, que opta por revisar la válvula. Un porcentaje importante también retirarla. Y por último, cerrar la válvula como una opción menos probable. Nadie, sin embargo, planteó aumentar la presión de la válvula. La verdad es que a lo mejor mi informe en amnéstico no fue tan bueno. Pero a mí me pareció una opinión razonable, dado que había una cefalea que tenía cierto componente ortoestático. Por lo tanto, lo que yo sugerí inicialmente a distancia, en la comodidad de la distancia, era aumentar la presión de la válvula y darse un par de días y ver cómo seguir. Que fue lo que se hizo. Pero sin ningún resultado, la verdad. Se mantuvo clínicamente bastante parecido. Y por lo tanto, en ese momento ya la familia estaba muy complicada. Se vinieron a Santiago, fue hospitalizado. Y lo que hicimos en ese momento fue cerrar la válvula. Una intervención mínima a nivel de la clavícula y clampear el catéter distal. Con lo cual, el paciente tuvo, obviamente no hubo cambio en su tamaño de quiste. Pero rápidamente tuvo una mejoría clínica. Y disminuyó la cefalea, disminuyó el vómito. Y la diplopia empezó a ceder lentamente. Este es el escáner post cierre de válvula. La verdad es que, tal como yo me planteé, el problema era que este catéter estaba en el espacio subdural. Y por lo tanto, lo que estaba haciendo, básicamente, era generar un síndrome de hipotensión endocraniana. Y no estaba tratando el quiste. Esta es la evolución. Y se planteó que íbamos a estabilizar un poco el cuadro. Y en un segundo tiempo iríamos por el tratamiento definitivo del quiste. Y ahí la pregunta es, repito nuevamente la pregunta, ya sabiendo que la válvula está fuera de servicio. ¿Qué alternativas plantearían ustedes? ¿La fenestración microquirúrgica, endoscópica o, eventualmente, revisar la derivativa? Reposicionarla podría ser la pregunta más correcta. Bueno, doctor, ya está la pregunta en pantalla. Parece que se han apurado todos porque voy muy rápido y les corto la votación. Hay más respuestas. Damos tres segundos más. Y damos por finalizada la votación. Ahí le comparto los resultados para que los pueda leer. Perfecto. Sí, aquí nosotros compartimos la primera respuesta. Y decidimos que la fenestración microquirúrgica nos parecía la mejor opción. Y junto con hacer fenestración microquirúrgica decidimos retirar, además, la válvula. Estaba clampeada, pero estaba ahí en situ. Este es el escáner posoperatorio inmediato. Bueno, hicimos una fenestración a las externas ahí pericarotidia. Y la verdad es que fue bastante complicado porque probablemente era un quiste antiguo que además había estado sometido a un cuadro de hipotensión endocraniana. Entonces tenía unas membranas engrosadas, pero finalmente, digamos, fue exitoso. No tuvimos ninguna complicación. Y la verdad es que el niño ha seguido evolucionando muy satisfactoriamente. El fondo de ojo mejoró en forma, ya actualmente, al 31 de agosto, estaba sin papiledema. La diplopia desapareció completamente. Y la imagen, la verdad es que todavía no hay cambios significativos en el tamaño del quiste. Pero, evidentemente, la clínica ha sido muy favorable. Por lo tanto, quisiera solo comentar con una sugerencia que los síntomas de los quistes aracnoidos no deben ser subestimados o negados, por una parte. No necesitan ser progresivos para que uno lo deba considerar como una indicación quirúrgica. Y, por último, que los quistes de gran tamaño, o Galassi 2 o 3, de hallazgo incidental, por lo menos debieran tener una evaluación neuropsicológica para tratar de ayudar un poco en la definición de llevarlos a pavión o no. Muchas gracias. Queda abierta la sesión para las preguntas. Doctor, en las preguntas recibimos al comienzo una pregunta para el doctor Sergio. ¿Cuál sería o tratamiento ideal para cistos supracelares diagnosticados en bebés? ¿Vale la pena tentar la endoscopía en esta idea? Y date... Perdón por mi portugués. Ok. ¿Me escucha, Carolina? Sí, yo lo escucho bien. Porque aún está compartida la tela de Felipe, creo. Felipe, pare con su compartidumbre, por favor. Un momento. Es que se me perdió la pantalla. Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Aquele trabajo que apresentei das classificaciones de los cistos en tres tipos, hay muchos que son diagnosticados aún en el periodo antinatal, entonces se puede diagnosticar luego após el nacimiento también, no hay problema. Se está tendo una hidrocefalia con el tamaño del ventrículo que es posible entrar por el ventrículo y fenestrar el cisto, no tiene por qué esperar, y esto puede ser hecho, sí. Y lo que sabemos es que cuando se operan estas crianças antes que desarrollen la puberdad precoce, se evita la puberdad precoce. Entonces, él puede ser tratado sin base al tamaño del ventrículo ser suficiente. Por ejemplo, en el tipo 2, que es el que más diagnostican en las crianças, todavía no tiene hidrocefalia, entonces puede tener una conducta expectante. Pero es posible tratar realmente recién nacidos con cisto de aracnoide, fenestrar con endoscopía, con un resultado muy bueno. ¿Alguna otra opinión? Si no, les hago otra pregunta que también está en el chat. De vuelta a mi mal en portugués, disculpen, dicen, BIM, solicitan dinámica de líquido cefalorraquídeo para evaluar comunicación con espacio subcranio. Gracias. Nosotros hacemos esto rotineiramente, ¿no? Pero esto depende de la topografía del cisto. Cuando los cistos son temporales, como o Felipe mostró, a veces es muy difícil ver la dinámica de líquido. En un sopracelar es fácil de ver. En algunas de las fosas posteriores también es difícil. Pero lo que llama atención es la mejora de hidrocefalia, la abertura del aqueduto. Entonces, ni siempre se necesita ver el flujo, se ve que el cisto disminuye de tamaño, para nosotros ya es suficiente. No sé lo que piensa, Felipe. Yo pienso que le he perdido la fe a los estudios dinámicos de líquido cefalorraquídeo. Nosotros también los hacemos en forma rutinaria, pero la verdad es que no me convencen como para tomar decisiones quirúrgicas. Convencen más la evolución clínica, o el tamaño, o como dice usted, la hidrocefalia asociada. Creo que esos son componentes más duros, elementos más firmes. Yo creo que la tecnología todavía no está lo suficientemente desarrollada para que sea realmente una ayuda. No sé qué opinan el resto de los panelistas, qué experiencia tienen con estudios dinámicos de líquido cefalorraquídeo. Yo personalmente no lo solicito en el prequirúrgico. Considero que puede llegar a ser útil en el postquirúrgico cuando tengo dudas si he realizado una buena comunicación. Entonces, quizás el estudio de dinámica de líquido ahí pueda ser útil. Pero en el prequirúrgico no lo utilizo. Tampoco en el hospital Garrahan lo utilizamos de rutina. Creo que una cosa interesante, principalmente para los familiares de los pacientes, es decir que vamos tirar el cisto, vamos fenestrar el cisto, pero que el cisto continúa ahí, del mismo tamaño, con aquel espacio vacío. Eso que, a veces, tenemos que dejar muy claro para la familia, porque los radiologistas dicen, con un cisto. Y usted sabe que ya fenestró el cisto, pero el espacio, después de un cisto mucho tiempo, aquel temporal o mismo, la hidrocefalia acaba no disminuyendo mucho y usted tiene las mismas alteraciones radiológicas, pero con mejora de la sintomatología. Entonces, creo que lo importante es valorizar la clínica, ¿no es? Sí. Ok, si no tienen más comentarios, les hago otra pregunta más. Quisiera la opinión de los doctores cuando indican como primera opción colocación de válvula de derivación cistroperitorial y qué tipo de válvula prefieren. Doctora, ¿quiere abrir los fuegos o no? Bueno, que depende el tipo de tamaño de quiste, lo que vimos que no tuvimos mucho resultado, también complicaciones con colocación de válvula a los quistes directamente, a los cistros. Tuvimos complicaciones en aquellos que hemos tenido con mucha presión y eso nos llevó a replantearnos, bueno, quizás hay cirugías, como decíamos con usted, doctora, anteriormente, que hay que tener mucha cautela en operar estos quistes. Cuando nosotros colocamos en algunos casos que hemos tenido, pero últimamente, desde el año 2015, en adelante no le hemos puesto válvula a ninguno de los quistes. Con anterioridad, hemos puesto válvula a quistes grandes, gigantes, pero en este momento, desde el 2015 en adelante, o sea, son varios años, no hemos puesto ninguna válvula a ninguno de los quistes. De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo la verdad, no sé si, bueno, probablemente porque me tocó ver muchas complicaciones de quistes derivados, complicaciones tardías, con quistes que en realidad desaparecían clínicamente, o digamos, imaginológicamente, pero que de repente tenían difunciones valvulares y se transformaban en un problema serio. Yo me formé un poco con esa imagen. Por lo tanto, en general, trato de evitar las válvulas en los quistes, ya, como concepto general. Y lejos, me parece que la mejor opción es la fenestración endoscópica y en algunos casos particulares, la fenestración microquirúrgica. Ahora, debo reconocer sí también que en algunos quistes, recuerdo en este momento algún quiste de fosa posterior, en un recién nacido muy importante, recurrido a la derivativa, ya, porque me pareció compleja un abordaje microquirúrgico en un recién nacido, digamos, o y más todavía una fenestración endoscópica. Pero la verdad es que es lo posible no usar válvulas. Y si tengo que usar una válvula, ojalá que pueda ser una válvula programable, porque en realidad ese es el, es uno de los temas de las válvulas, es que de repente sobredrenan. Y el sobredrenaje, como fue el caso que vimos, que presenté recién, puede llegar a ser un dolor de cabeza muchísimo peor que el del quiste aracnoidal por sí solo. Yo personalmente, sí, perdón, no. No, no, desculpe, no participamos de la misma idea de Felipe. Siempre que es posible evitar los cistos, solamente para cistos grandes en crianças muy pequeñas, mas después sacar la válvula, porque si no, fica un chante independiente. ¿Puedes dar un fidel? Sí, yo en principio, mi primera opción siempre es la fenestración microquirúrgica. Y cuando no funciona la fenestración microquirúrgica en un quiste muy grande, ahí decido poner una válvula. Siempre la válvula en ese caso para mí tiene que ser regulable y bueno, lo que está muy bien descripto en los quistes aracnoideos es la yundependencia en que generan esta válvula. Así que, de tener que poner una válvula, que la dejo siempre como segunda opción, es una válvula regulable con la cual por lo menos puedo modificar un poco la presión y con eso hacerlo, mejorar la yundependencia. Perfecto, yo creo que bien de acuerdo todo parece. Bueno, no hay más preguntas, pero si les parece vamos cerrando que ya hemos demorado más de lo previsto. les agradezco un montón doctores por sus presentaciones, me parecieron súper buenas y muy interesantes y a todos por este tiempo que le han dedicado a buscar mejores tratamientos para ayudar a estos pequeños a vivir mejor, lo cual es súper valioso. Así que, gracias a todos por el tiempo y la paciencia con los inconvenientes que tuvimos y los invitamos a todos al siguiente webinar el 21 de octubre de Neurovascular. Sí, muchas gracias. Promedom People Plus Innovation de Neurovascular.